Gracias, diputada presidenta. Creo que defender a las mujeres hoy es el momento de esta tribuna, alzar la voz por las mujeres que han sido víctimas de discriminación durante el embarazo y durante la lactancia. Es una lucha de muchas mujeres que han sido antes discriminadas y que hoy tenemos la oportunidad en esta Cámara, diputados, de verdaderamente avanzar contra esta discriminación y lograr que esto que se aprobó en comisiones, que es un gran avance, pueda pasar y aprobarse hoy en el Pleno. Hoy es un honor defender esta postura estando embarazada y que en último minuto se decida cambiar las cosas. Es algo que no podemos permitir. La diputada, que merece todo mi respeto, mencionó que era un cambio al artículo 15, pero nosotros estamos votando un cambio en el artículo 34, que es muy importante señalar que lo que pretende es eliminar, que se brinde apoyo médico, psicológico y legal a las mujeres víctimas por discriminación en el embarazo. Yo considero que esto no debe ser eliminado del dictamen y creo que tenemos mucha voluntad aquí, que se ha avanzado mucho, que se ha hecho mucho trabajo para que en el último minuto quieran quitar algo que es sumamente importante para muchas mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Mejía Ibañez.